Y Capriz lanza su nueva temporada de ropa. Veamos en qué está inspirada. Porque están lanzando su nueva línea. Siete veces más, una pasarela que nos vayan a mostrar, la talla para varones, que es una innovación también. Tenemos esa fibra, esa marca que hace sentir que la mujer se sienta innovadora, empoderada. Claro que sí. Bueno, Capriz es una marca que es diseñada manualmente para ese entalle perfecto, que es lo más importante en la ropa íntima. De hecho, el mismo proceso se usa para la ropa masculina, marca Jag, que estamos incursionando en este nuevo mercado. Ok, vi que tienen una nueva línea. La nueva línea para las personas que en algún momento de su vida han perdido, para la mujer. Estamos en octubre, en el mes de la mujer, en la prevención de cáncer. Para todas aquellas mujeres que han tenido un tratamiento quirúrgico, ¿cómo apoya Capriz a estas mujeres? Bueno, Capriz, desde muchísimo tiempo, hemos diseñado un brasier, y somos una de las pocas marcas que hace este brasier de mastectomía, a donde también por muchos años lo donamos al oncológico en Panamá para apoyar esa noble causa. Sí, me parece una muy noble causa. También tienes el reto siete veces más. A ver, Cristina, ¿qué siete veces más? Bueno, es un reto fenomenal que tenemos para las mujeres panameñas, donde Capriz es una marca que tiene unas fibras de 330 gramos en licra, 260 gramos en algodón. Esto es el doble de la industria. Entonces, es una prenda mucho más duradera, mucho más cómoda, más confortable, que tú te puedes poner muchas, muchas veces. Puedes meter a la lavadora ese mismo montón de veces y no se deforma, no se estira, y con toda tranquilidad podemos decir que Capriz dura mucho más de siete veces más que el resto de las marcas. Y algo muy importante es que no cuesta siete veces más. Algodón, fibra y también la marca de hombres, espérenla.